flechita comando 3 captura de toda la pantalla flechita comando 4 sale un cursor en la pantalla y puedes seleccionar por ejemplo hacer una captura a este trozo entonces ahora te vienes al escritorio y ves tienes una captura solo del trocito que has seleccionado o de esto y se guarda en el escritorio